¡Hola, hola! ¿Cómo están? Y qué bello día para jugar el fútbol en este escenario con tiempo espléndido, una condición ideal para este partido. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Hoy, IEFCO Pórnemo contra el St. Callen. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido de aquello que nos gusta. Este es el equipo titular de IEFCO Pórnemo. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. A continuación, la formación de los visitantes. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Empieza a rodar la pelota. Nos ponemos la fila. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. La ataque y la marcha se va lejos. Se escapa la pelota que la jueguen desde el córner. El córner que llega al área. Y el portero que la manda arriba del arco. Córner otra vez. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ha sacado bien el peligro. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. ¡Qué bueno! ¡Penalto metieron! ¡Ahí está! ¡Se abre el marcador! ¡1-0! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Se viene el tiro libre ahora. Sin tarjeta esta vez, Marito. A mí me parece bien. Le referí, no quiso sacarle la tarjeta amarilla porque no la merecía. ¡Ahí va de cabeza y la pelota arriba! Ahora te digo, hizo todo bien. Pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Regalaron el balón. Gustavo Engvall. Moviendo la pelota hacia uno, lo ve y parece un teatro. Muy buena tapada de Sterkiro. ¡Levanta la pelota! ¡Horrible! ¡Despeje! La jugada continúa. Esto se va a terminar acá. Pierde la posesión ahora. ¡El disparo! ¡Ahí estaba el segundo gol! Fue una atacada impresionante para que esas pelotas no entran. Tsunami de oportunidades en el área. Ha sacado bien ese tiro de esquina. ¡Se fue por muy poco nomás! Esperemos que tenga otra oportunidad porque, como esta, no va a tener otra más fácil. ¡Mira qué buen pasillo para esa pelota buena! Señala la posición adelantada. Se invalida todo. ¡Mira qué buen pasillo! ¡Mira qué buen pasillo! ¡Mira qué buen pasillo! Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada. Y el local no consigue dominar la pelota No siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder Este equipo la ha tenido menos Pero ha sabido definir en el momento justo Algo trama este equipo Están llevando la pelota de un lado a otro Están mareando al rival Calentamos la garganta, empezamos a gritar A ver qué pasa ¡Ahí se viene! A los tiempos cae esto Para darles tranquilidad Señores, vamos a ver la repetición De una serie de pases Que le armaron con toda la paciencia Ahora, ese gol en el primer palo Y no había nadie cerquita ¿Cómo puede ser? Arquero, dígamelo a usted Y por ahora el marcador está 2 a 0 A casi nada que termine el primer tiempo La diferencia en el marcador es enorme para la visita Ahora te digo una cosa, Fernando Si este equipo, si quiere dar la vuelta el resultado Va a tener que cambiar pero rotundamente Porque de esta manera no creo que lo pueda lograr Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Sigue con la pelota Atajado bien esa pelota Los envidiosos tiros que fue para la foto Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Le dio horrible a la pelota Terminó perdida la pelota Le van a dar la ley de la ventaja Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso Gustavo Engvall Avanza hacia el arco rival Ojo al remate Y cayó Cuántas categorías Tres goles se paran ahora estos dos equipos Repetimos un centro que fue perfecto E importante para el gol Había que tenerse mucha confianza para pegarle de esa manera Y al primer palo, eh Pero bueno Ahora vemos Que eligió bien Y está festejando el gol Ven que pasa rápido esta historia Y dicen que el fútbol es largo Se ha ido ya la primera mitad Creo que merece como ningún otro destacar su actuación Si tenemos en cuenta La cantidad de ocasiones que ha tenido Es normal que haya marcado uno Pero es que insiste, insiste Y el arquero tiene que estar totalmente despierto Ahí se viene Ya ha comenzado el segundo tiempo Esperemos Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Bombeando el pase Pelota que se va desviada Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo A Pina se le ve el balón Pero es buena entrada Ha caído fuera de juego Y la referí que estuvo bien rápida ahí Hay que reaccionar antes Salir antes De que salga la pelota Este jugador ya estaba en posición adelantada Y la referí lo vio Ahí saque de manos Ahí lleva la chimbomba Y se va al ataque Esto puede terminar en gol Grón tapado Se aleja el peligro Tiro de esquina al centro del área Un despeje espantoso este Un maravilloso bloqueo Corner tienen Corner tienen Se ve en el tiro De esquina al área Ha cometido Un pecado capital Gol en propia puerta La verdad que no sé Si se ha dado cuenta Lo que acaba de hacer Sin duda Hasta él mismo está sorprendido Y por ahora El marcador 3 a 1 Gustavo Inval Ahí tiene uno al lado Interceptan bien la pelota Y ahora quieren con ella Ahí está Y puede ser Gol Gol Para disfrutar este jugador Un encuentro que lo tiene Maravillado Doblete Y vemos de vuelta la definición Fernando es muy buena Porque llega después de una presión Bien alta En todo el espacio del campo Y esto hace de que la oportunidad Se le presentara Robaron Y marcaron Y con esto llegamos al 4 a 1 En la pizarra Le queda todavía media hora Al compromiso ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Ahí tienen una buena oportunidad De contra Por ahí está buscando un hueco Buen trabajo de recuperación Ahí nomás La deja seguir la referí Busca uno En quien apoyarse Y cambia de posesión Ante el ataque Se viene acercando Ahora la tiene el otro equipo Osco con esta peligro de gol Salvó al equipo En esta jugada El técnico que decide Hacer una suelta institución Va la pelota Desde el córner A la olla Se termina el peligro Con esto Larso Se abre camino sin problemas Pero ahí terminó todo Ahí tienen el premio Por la presión alta Y la barrida Termina con la pelota Fuera Esto termina el saque de Erco Y nada más A punto de sonar el silpato Final de este partido No creo que el equipo Visitante Esté para nada contento Con su rendimiento Bueno Fernando Yo creo que No sé No sé cómo encarar Este comentario La diferencia Es muy grande Posibilidad de remontar Un resultado O si quiere acercarse Lo veo Una locura El otro equipo Y si a gol Ojalá que si a gol Gol Un poco tarde Bueno Al menos Al menos Lo han anotado Increíble Que puedan remontarlo Dudo que puedan hacer Algo más De lo que hasta ahora lograron Ya va a llegar La doña A pedir permiso Porque va a subir La rupe Y a colgar Ramalito Allá la clavó Si señora Allá la clavó La pelota Yo creo que Ni tres arqueros Juntos La podían agarrar Esto está Cuatro a dos Y les aseguro Que veremos más Se han jugado Ya Treinta y ocho Del segundo tiempo Acá le puede pegar A este dos Maravillosos La respuesta De Rorquiro Inminente En el peligro Espectacular Se viene el cambio A ver si cambian Las cosas En la cancha El córner Que llega al área Ahí nomás Estuvimos de irritarlo Entra bien y la pelota Sale disparada Bien pasado este balón Acá hay peligro Se viene Se viene Se viene Se viene Le va a tener Y está Cortó bien Ahí para terminar El peligro Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Grom Grom Barrida Ahora Y saque de manos Penal Penal Fue penal Pero no le han sacado Tarjeta por esto Fíjate Fernando Que se salvó No le sacaron Tarjeta Pero se sancionó bien Se anotan Imaginen si esto Se lo llevan Con Buño Gol A grosorce Después del penal Y vemos otra vez La jugada repetida Con un acierto Del que patía Fenomenal Porque el arquero Se arriesga A una esquina Y después Llegamos Hacia el final Del partido Un resultado triste Para el cuadro visitante La verdad Que no estuvieron A la altura del partido El equipo contrario Hizo lo que quiso Y ha sido Un fuerte golpe Para ellos Ha dejado todo En la cancha Y su rendimiento Fue verdaderamente Fenomenal Quiero ver más fútbol De este ribil Con esta figura Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Que no va a sino El equipo ganó No se mueve El equipo ganó No se mueve Gracias por ver el video.